Más información en www.gob.mx-cnts Secretaría de Salud Gobierno de México GuanatosFM.net Oye, ¿no sabes cuánto cueste más o menos una banda de tiempo para mi platina? La verdad no, pero sí conozco un lugar donde las refacciones y accesorios Nissan originales y extranjeras tienen los mejores precios y además, si no lo tienen, te lo consiguen. Ah, ¿dónde? Pues en Autopartes Nissan El Catiche. Uy, pues entonces vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325-11 en la Colonia Auditoria. Estás en GuanatosFM.net O sea, no va con nosotros. La donación de sangre es un acto de generosidad que da vida, permite lograr sueños y cuidar familias. Gracias a la voluntad y al turismo de todas y todos, porque cada vez que donamos sangre se inicia una historia de amor. Hoy te toca a ti, porque juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan. En el Centro Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea. Te esperamos. Dona sangre, salva vidas. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. El Centro Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea. El Centro Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea. Hola, muy buenos días. Aquí estamos muy contentos. Así es. Esperando ya salir al aire y estar con ustedes en este programa tan esperado de grandes batallas encontrando la libertad y pues felices de estar un jueves más transmitiendo este mensaje del grupo Morelos, pues que realmente sabemos lo valioso que es llegar a las personas que tienen necesidad, que están en algún problema de alcoholismo, de consumo de sustancias, en algún problema emocional, que pues sabemos que actualmente es como pues muy común, ¿verdad? En nuestra sociedad que existan estas dificultades y pues es por tal motivo que pues nos sentimos muy privilegiados de ser parte de este objetivo social de pues poder ayudar a las personas necesitadas. Sara, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Pues yo sigo, así como mencionas, mucho muy contento por estar una vez más en este programa tan interesante, con tantas experiencias tan importantes para poder combatir estas dificultades con las adicciones y esperando que todas esas personas que nos escuchan puedan estar atentos para mandar sus preguntas, sus mensajes, porque las vamos a contestar con muchísimo gusto. Así es, y pues cada jueves sabemos que tenemos un testimonio muy especial, porque pues todos son muy valiosos, y pues que se expresan de una manera anónima, ya que pues esta es como una base muy importante para la comunidad de Alcohólicos Anónimos en general, que pues se cuida la identidad de los miembros, esto con el fin de poder este pues conservar este ambiente de confianza y franqueza. Así es que pues es por eso que pues nosotros respetamos esta autonomía que tienen, y pues de igual manera tratamos de resguardar la identidad de los invitados, pero pues el verdadero tesoro que poseen cada uno de los miembros de los grupos, pues es muy valioso y que no es un tesoro en efectivo, como el valor que le damos a los tesoros, ¿no? Que no es en materia, que no es en algo que se pueda tener, sino es un tesoro pues de experiencias vividas, de sufrimientos, de cosas que muchas personas a lo mejor no pueden superar, que hay gente que pierde la vida en el consumo de sustancias, que hay gente que pues quizá este destruye familias, y que estas personas pues tienen este tesoro de poder recuperar sus familias, recuperar su vida, su dignidad, y es lo que lo que aquí pues para mí es muy, muy valioso, ¿no? Que nos los puedan compartir. Y pues como decía Alan, estamos atentos a sus mensajitos, a sus felicitaciones, a todo lo que nos quieran escribir para pues leerlo más adelante. Y pues nos vamos a quitarle más minutos a nuestro invitado de lujo, de lujísimo, que es José. Buenos días, ¿cómo estás, José? Hola, buenos días. Yo soy José y pues lamentablemente, o gracias a Dios, he padecido esta enfermedad de alcoholismo. Gracias, aquí. Pues siéntete bienvenido. Nosotros estamos aquí siendo parte de esta, esta causa que tiene el Grupo Morelos, y a nosotros nos importa mucho cada una de las experiencias que nos asisten aquí, porque como mencionabas, Laura, este, son mucho, muy importantes para brindar herramientas a estas personas que lo necesitan, que no saben y desconocen, este, que hay lugares para que puedan combatir este tipo de problemáticas. Me gustaría mucho saber, este, cuál, qué es, qué es lo que te hizo acercarte a un grupo de alcohólicos anónimos. Sí, este, bueno, yo en un principio, la verdad es que no sentía que tuviera algún problema con respecto a la bebida, porque uno la defiende, es una manera pues de liberarse de alguna forma, ¿verdad? Y así empieza uno, la verdad es para convivir y todo eso. Pero sí me costó trabajo el acercarme, ¿verdad? Porque sobre todo siente uno como que las puede, ¿verdad? Como que no es un problema. Y de hecho así llegué, ¿verdad? Tenía problemas, este, en la relación que estaba, este, a causa, pues, del alcohol, pero no lo aceptaba, ¿verdad? No lo veía. Uno siempre, en un principio, pues, pues, busca excusas y busca culpar a todos los demás por los problemas que tiene uno. Y me acerqué, me pasaron el mensaje, este, mi hermana, que ya estaba en el grupo, ya tenía algún tiempo ahí, y me decía, ¿verdad? Y, pues, yo como soberbio quería como que fuera, ¿verdad? Y vengan a verme y todo. Entonces llegué un martes, asistí al grupo, ese día no sesionaban, de hecho llegué temprano, y yo venía de un accidente que tuve, este, pues, también a causa del alcohol, ¿verdad? En un caballo andaba, andaba ebrio, este, y traía mi brazo enyesado, y, pues, tenía mucho tiempo, ¿verdad? Tenía mucho tiempo, no trabajaba, entonces llegué temprano, y ahí me recibió un señor que era el responsable, que el día de hoy lo considero mi amigo, mi padrino, este, y me empezó a compartir su experiencia. Entonces, yo en ese momento sentí como esa confianza, porque se te brinda esa confianza a un ser humano que ya nadie confiaba en uno, porque no confían, porque muchas veces te has comprometido a trabajos, te has comprometido en labores y todo eso, y a causa del alcohol, de mis actitudes, no estaba. Entonces ya no había confianza. Y ese señor, así yo lo veía, empezó a compartirme lo que él sentía y vivía. O sea, entonces eso a mí me cautivó, pues, porque cómo le estás compartiendo a mí tus cosas, que no sabes quién soy yo, un ser humano así, traicionero, mentiroso y todo, ¿ya? Entonces, desde ahí, desde ese momento, yo sentí así como una paz, así como alguien está confiando. Y fue como me atrapó y empezar a darme cuenta, empezar a asistir al grupo con invitados, porque como invitado, pues, ya, que la verdad es que no me sentía alcohólico, ¿ya? Yo decía, pues, dos, tres caguamitas que me eche, pues, no es para tanto, ¿ya? Pero porque lo defendía, porque uno defiende el alcohol así, muy chido, ¿ya? Y decía, pues, no, no, no es para tanto, ¿ya? Yo nada más quiero así como recuperar una relación, la confianza de mis papás y, pues, sentirme bien, ¿ya? Pero, pues, no, no es para tanto. Entonces, empezar a escuchar las experiencias, empezar a escuchar los compartimientos, me estaba dando cuenta que el alcohol ocupaba mucho de mi vida, mucho tiempo, dinero, mucho dinero que se gasta y, sobre todo, pues, mucho dolor, porque una parte es el alcohol, pero las emociones, todos los traumas, todos los complejos que traía uno en la cabeza, me empezaba a dar cuenta, ¿ah? de que no era nada más el alcohol, era también, pues, mi forma de ser, mi forma de actuar, este, mi padre, mi madre esforzándose a su forma para que yo pudiera salir adelante y la verdad es que, pues, no, no podían, pues, no podían, no podían. Entonces, tuve que padecer eso después de un tiempo en el hospital que estaba antes de llegar, este, pues, me llegaba la locura porque, pues, ahí no podía beber, no podía beber en el hospital y me sentí así, se siente la frustración, se siente la desesperación, así de no poder beber, porque llega un punto en el que tu cuerpo lo necesita, tu mente lo necesita, tú necesitas estar así en ese estado alcohólico para poder vivir, porque hace uno una forma de vivir en ese estado, que claro que llega el punto en el que ya no quiero, pero no puedo dejarlo, ¿ah? y tuve que llegar al grupo, este, a escuchar, me costaba mucho trabajo escuchar, me costaba mucho trabajo concentrarme así en las reuniones o estar sentado porque empieza la desesperación y a mover el pie y a frotarte las manos y así, ¿verdad? Pero era la única opción que tenía. Porque ya le había intentado, ¿eh? Porque uno le intenta en muchas cosas, cursos de metafísica, la religión, deportes y todo inconcluso. Entonces, el darte cuenta de que, pues, aparte de que todos los, pues, eran fracasos, nunca terminé nada, no terminé ni la prepa. Este, me metí a clases de música y empiezo uno bien motivado porque así, bueno, así soy, ¿verdad? O solemos ser los alcohólicos motivados y sí, compré una guitarra ahí muy bonita y todo, pero dos, tres clases y se acaba. Sí. ¿Verdad? Estuve en Taiwando y motivado y yo creo que ahí el profesor me veía con actitudes y vente diario y todo y motivado, pero también seis meses y me ganó, me ganó el relajo, me ganó la borrachera, me ganó. Entonces, pues, tampoco, o sea, todo inconcluso, no, no, no se puede, pues, ¿verdad? Así, este, manejar esto, aunque uno lo cree, que sí puede uno manejarlo, ¿verdad? Uno lo cree y tiene la firmeza de decir, no, yo lo dejo cuando quiera, a mí no me tienen que decir, ¿verdad? Este, pero no se puede, no se puede, te llega la necesidad, muchas veces física, así como de ingerir, ¿Hay algún momento en el que tú te hayas percatado de cómo empiezas a sentir esa necesidad física que dices, o sea, de que estás trabajando y dices, ay, ¿necesito beber? ¿O cómo se va desarrollando esa necesidad de consumir alcohol? Sí, es que uno es bien mentiroso con uno mismo, ¿verdad? O sea, por todo, por todo, ¿verdad? Este, días calurosos, yo trabajo en un rancho, entonces, una caguamita, una cervecita, ¿verdad? Pal calor, ¿verdad? Pal calor. Pero yo no era de una, era de, tráete un seis, este, se acaba y tráete otro, porque andamos bien, ¿verdad? O sea, son excusas que te vas poniendo. A veces, al principio no la sientes como necesidad, ¿verdad? Así como, quiero, ¿verdad? Y luego te dicen, es que tú ya necesitas. Y no, 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 yo, yo no, yo, yo lo puedo dejar, ¿verdad? Pero poco a poco se va incrementando. Así es, así es esto. O sea, no es de menor a más, ¿verdad? Vas, vas empezando con poquito y ya luego, para todo, vamos a tener una fiesta, pues vamos a ir entonados, ¿verdad? A la fiesta. Ya para qué, nos esperamos a la fiesta, vamos a entonarnos y ya llegamos entonados a la fiesta, ¿verdad? Tienes trabajo y, pues, un tequilita, pues, hasta para comer. Un tequilita para que te caiga, ¿verdad? Porque soy hábil para las excusas, para excusarme así de todo, ¿verdad? Entonces, ya llega un punto en el que ya no concibes estar en una fiesta sobrio. O sea, ya no es fiesta. Ya todo es así, alcohol. Necesitas. Quiero, ¿verdad? Y sí, había momentos de que me preguntaban, o sea, es que tú ya lo ocupas. No es cierto, no. Nada más es para disfrutar. Pero eso de disfrutar se acabó hace mucho tiempo, antes de que ya estuviera bien inmerso, ¿verdad? Este, pero sí es una necesidad desde que uno empieza a justificar por qué bebe. Ya se empieza a generar una necesidad de beber para mí, ¿verdad? Empieza una justificación, el calor. El frío. El frío. Un tequilita para el frío. El frío, el calor. Ganó el equipo que perdonó. Ganó el equipo favorito. Perdió también. O sea. Y es la justificación que uno cree que es normal, ¿no? El problema es cuando, como dices, ¿no? O sea, no solamente es uno, sino te das cuenta de que, pues, pierdes el control, ¿no? O sea, no hay, no hay límite. Se acaba el, el, el solo una, ¿no? O sea, sigues, sigues consumiendo. Sí. Es que yo, yo recuerdo muchas experiencias y, y una de las experiencias, una vez me tocó aquí en Guadalajara venir, allá, no sé, son las barrancas de Titán, hay una universidad y todo. Y me tocó ir, me llevaron a visitar. Y yo me acordé en ese momento como, pues, hay muchos chavos y están cotorreando y todo eso. Entonces yo era de esos, nos íbamos a una deportiva que está allá. Este, y empezábamos a cotorrear, comprábamos unas chelitas a gusto, el cotorreo, y de repente se empezaban a ir. Pero yo quería seguir en la fiesta. Yo quería seguir, o sea, se iban todos y llegó uno hasta a insultar a los cuates, a regañado y mandilón y todas esas cosas. Pero era porque yo quería seguir. O sea, me gustaba ese efecto que, que provoca. Me gustaba. Y yo no quería que se parara, porque dentro de mí había una insatisfacción a todo lo que me rodeaba, a todo lo que vivía, que no me daba cuenta. O sea, yo prefería estar anestesiado mentalmente, así, con el alcohol, a vivir mi vida. Y a pesar de que mi vida era bien, o sea, un niño normal, con sus papás, estudiando los dos, poco, mucho que nos dieron. O sea, lo tenía, lo que necesitaba. Pero a pesar de eso, mi condición era renegar. Entonces, pues yo veía así a todos y tenía que darme cuenta, esa ocasión, que yo no podía nada más llegar, convivir con los amigos, amigas. Y se acabó. Ya es hora, vámonos. Yo no podía. Yo era el último que me iba de las fiestas, porque yo no podía así, no quería estar así sobrio, ¿verdad? Como mi realidad. Entonces, me doy cuenta de que, pues, mi manera de beber era normal con los que me juntaban. Entonces, pues, de ahí se desprenden un montón de cosas, ¿verdad? A juntarme con los que más vagos, más desmadrosos y más todo, ¿verdad? O sea, para seguir la fiesta, para seguir en mi mundo. ¿Tú te llegaste a dar cuenta antes que tenías todo este tipo de problemáticas, antes de consumir alcohol? ¿O únicamente fue a partir de que tú comenzaste a beber? Este, cuando yo bebía, la verdad es que no se da cuenta uno de su manera de pensar y de sentir. O sea, yo el día de hoy lo sé por todo el proceso que se vive, por los compartimientos, por las experiencias, por lo que nos dicen. Y me doy cuenta, pues, ¿verdad?, de que vive uno en la ignorancia, porque cuesta mucho trabajo verse a uno mismo. O sea, yo hasta el día de hoy muchas veces me he cachado queriéndome no escucharme lo que yo pienso, ¿verdad? Luego hasta traigo los audífonos así, porque a veces no me tolero escucharme a mí o verme a mí. Siempre he sido muy fantasioso, siempre me he imaginado así, y de más chavito así me imaginaba ser como Spider-Man, muchas de las cosas, ¿verdad? Va creciendo uno y ya empieza a ver a la demás gente y empieza uno a imaginar si yo tuviera y si yo fuera. Entonces, cuando me alcanza la realidad, no me gusta, me frustro, me enojo, porque no soy como yo he fantasiado ser. Entonces, no me daba cuenta, no me daba cuenta así de, pues, de esa manera tan destructiva que estaba viviendo. Yo, como les vuelvo a repetir, pues, culpaba a los demás, porque siempre ha sido mi actitud culpar a los demás, culpar las situaciones, culpar donde vivía, o sea, culpar en la escuela que voy, por esa falta de conocimiento de mí, de lo que yo era, de escucharme. ¿Cómo fue que empiezas a aceptar tu problema alcohólico? Dices, llegabas a las reuniones y te sentías inquieto, te sentías que te frotas las manos, te mueves los pies y así, pero ¿cómo empieza a entrar dentro de ti la aceptación de que sí eres alcohólico? Pues, a través de las experiencias, porque empezaba a compartir un compañero, pues, de los problemas que había tenido con el alcohol, de las discusiones que había tenido con su papá, con su mamá, y empieza a generarse ese puente de comprensión, ¿verdad? Y decir, yo lo he vivido, yo también hacía eso, o sea, yo también, me costó trabajo aceptar que era alcohólico, y yo le decía a mi padrino, oye, es que se me hace que yo no soy alcohólico, yo tengo otros problemas, pero alcohólico yo creo que no. Y me empezó a preguntar y a cuestionar, bueno, tú has tenido, has llegado a tu casa borracho, ¿y has discutido con tu papá? No, pues sí. ¿Y has discutido con tu mamá? No, pues sí. Y por decir, para trabajar, ¿necesitas echarte una cervecita, un tequinita o algo de alcohol? No, pues sí, es que es más chido. Y empezaba a deshilar así todo, cómo ocupaba a gran parte de mi vida el alcohol, o sea, y que no lo podía dejar. ¿Y has tenido lagunas mentales? Y digo, no, pues sí. ¿Y has tenido problemas con tus hermanas y tus padres? No, sí. ¿Y en tu relación? No, pues sí. Entonces, ¿qué le buscas? Tienes problemas. Pero yo creo que es una parte que tienes que ir conduciendo, que te tienen que ir conduciendo a que uno vea, a que uno vea que si tiene problemas. No que te lo digan, que uno vaya viendo cuánto tiempo o cuánta parte de su vida ha ocupado el alcohol en tu vida, ¿verdad? O sea, creo yo que es cuando uno se va dando cuenta a través de las experiencias, a través de la guía, a través de que te van conduciendo. De que te des cuenta. Y es doloroso, porque no es grato decir, sí, sí, soy alcohólico, porque de cierta manera siempre ha habido prejuicios, ¿verdad? O sea, no es bien visto un alcohólico, un borrachito, o sea, no es bien visto. Entonces, hay mucho prejuicio y cuesta mucho trabajo el decir que tu vida, pues ha valido gorro, ¿verdad? O sea, por tu manera de beber, tu manera de actuar, es difícil, ¿verdad? Y es un proceso a veces largo, o largo en mi caso, pues sí fue un poquillo largo, ¿verdad? El darme cuenta de que el alcohol me había hecho conmigo lo que le dio su gana, ¿verdad? Y a veces cree uno tener las riendas de su vida, porque uno así lo cree, como les digo, fantasea uno, ¿verdad? Pero sí, el darse cuenta que dices, es que todo lo basaba en el alcohol, en la fiesta del fin de semana, trabajaba para eso, gastaba mi dinero, mandaba la goma al trabajo, todo, sin darme cuenta que era para beber, ¿verdad? Era para beber, y es doloroso, pero a través de eso, a través de las experiencias, a través de la guía que te van dando, a través de conducirte a que veas tu realidad, pues te das cuenta de que sí tienes un problema. Porque uno solo no puede, lo insistí, por muchos lados, ¿verdad? Mi mamá hizo muchas cosas, pues, para que yo, hasta limpias, me mandó a hacer, ¿qué tú estás espantado? Y mi papá, pues, con mucho amor, y sus regaños, y consejos, y proyectos que me ponía, la verdad es que, pues, no, no entiende uno. Lamentablemente, a nosotros los alcohólicos tenemos que sufrirle, sufrirle hasta que tocamos el fondo, hasta que dice, ya es tu, ya, ya, ya. Aunque no lo podamos hacer, porque no lo podemos hacer, nosotros mismos, ¿verdad? Pero el simple hecho de tener el deseo de decir, yo quiero vivir diferente, así es una ventaja, lo que dice nuestra literatura, el deseo de dejar de beber. Aunque sea nada más el deseo, pero con eso ya es un pasito que da uno a la recuperación. Oye, ¿cuáles son los requisitos para pertenecer a esta comunidad y otra? En este proceso tan difícil que estás mencionando, ¿qué fue lo que tú tuviste que hacer para poderte recuperar, para poder seguir en este proceso? Porque todo lo que me estás diciendo de lo doloroso que es tener que reconocer que tienes un problema, de lo doloroso que es estar a lo mejor en un lugar que no quieres estar, porque todas las experiencias que han pasado, la mayoría menciona que tenían otras ideas, tenían a lo mejor sueños, metas, otros, que sienten que el grupo es un impedimento para poder cumplir todas estas cuestiones. ¿Tú qué me puedes hablar acerca de eso? Sí, bueno, el requisito para pertenecer, pues como lo mencionaba, es el deseo de dejar de beber, el deseo. Porque a mí en ningún momento me dijeron, no bebas. La verdad es que nunca me dijeron, no vas a beber, no bebas. Nunca lo hicieron. O sea, eso se va dando, se va dando. Y que hay algún impedimento. Sí tiene uno muchos sueños, porque es uno fantasioso y tiene muchos sueños en la vida, ¿verdad? Y muchos nos los han inculcado. Tienes que ser alguien en la vida, tienes que tener una profesión, tienes que... Y uno sigue eso, ¿verdad? Uno sigue eso. Y yo creo que en el grupo se me ha dado. Yo, como les comentaba, yo, pues, mis ganas eran así como salvar una relación, la confianza de mis papás, y no más. La verdad es que no tenía más. No tenía más expectativas, ¿verdad? Así como que... Luego sí digo, no, pues, es que tenías así como bien poquito, ¿verdad? Y sin embargo, a través del tiempo, todo este programa, este, me ha dado muchas cosas. ¿Verdad? Me ha regalado, sobre todo, tranquilidad. Porque no vive uno tranquilo. No vive uno tranquilo en la actividad o antes. Me ha dado tranquilidad, me ha dado una familia, reconciliarme con mis padres, ¿verdad? Con mis hermanas, hallando en eso todavía, en el proceso. Este, pero, amigos, porque uno de, una de las cosas, o al menos yo, de lo que sufrí más, es sentirme solo. Sentir la soledad. A pesar, por eso no quería que se fuera la, que se acabara la fiesta, porque no quería sentirme solo. Quería que siguiera la fiesta para seguir el ambiente, para sentirme acompañado. ¿Verdad? La soledad, o sea, es algo que te carcome así por dentro. ¿Verdad? Entonces, me ha dado eso el grupo. Y estando bien yo, pues está bien lo demás. Empieza todo así como, como magia, ¿verdad? El día de hoy sé que es la manifestación de Dios. Se empieza a armonizar. Se empieza a armonizar con la familia. Se empieza a armonizar con los parientes. Se empieza a vivir diferente hasta en el trabajo. ¿Verdad? A veces cree uno que el grupo le absorbe mucho. ¿Verdad? Todos los días, de cinco a nueve, o de seis a nueve, o el horario, pues, ¿verdad? Este, pero no se da cuenta uno, o al menos yo, no me daba cuenta que yo estando bien, así trabajar a cinco o seis horas, rindes más a estar todo reprimido, así todo apachurrado, triste, molesto, enojado. Rinde más uno que estuvieras todo el día ahí, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo veo eso, ¿verdad? Porque son de las cosas que te dicen cuando llega. Siéntate y escucha y todo te va a llegar. Y, pues, yo soy incrédulo, digo, ey, o sea, toda la vida me han dicho que si no haces no te llega nada, ¿verdad? Sí, así es. Pero era cierto. Lo que yo el día de hoy sé que queremos es de que estés en paz un momento. ¿Verdad? Estés en paz. Hay veces que depresivo te quedas en paz así a gusto. No, está en la cabeza, la cabeza está a mil por hora, ¿verdad? Y hay gente así, y hay gente así que está neurótica y anda así. Por eso dice, siéntate y escucha, sea tranquilo, tranquilo. Y yo el día de hoy creo, y me ha dado eso, pues, ¿verdad? Que sé que estando bien, todo alrededor va a estar bien. Porque al final de cuentas el problema era yo, ¿verdad? No eran los demás, no era mi papá, no era mi mamá, no eran mis hermanas, no eran mis familiares, no era la sociedad, no era el tiempo, no era nada, era yo. ¿Verdad? Entonces, este, pues, eso es lo que me ha dado. Y la verdad es que el grupo, el día de hoy, quiero, quiero. Bueno, se viven unos procesos, reniegas de estar en el grupo, ya no quieres ir, quieres mandar a la goma todo, pero son procesos que tiene que vivir uno. El día de hoy, yo el día de hoy me siento parte. Porque siempre lo que busqué, ¿verdad? Con la banda de la esquina, sentirte, pertenecer, con los, con los, este, malvivientes, ¿verdad? Pertenecer o con los buenos o hasta en su familia pertenecer, ¿verdad? Y no podía, pues, por mis actitudes, por mi manera de pensar, porque injuriaba, porque señalaba, criticaba, entonces eso me separaba de todos ellos. Y el día de hoy pertenezco a algo. Nada más por estar sentado y escuchar, no hacer mucho. La verdad es que me decían, es que no hagas mucho. Aquí no se viene a hacer mucho. Aquí se viene a, tranquilo, tranquilo. Y el día de hoy, pues, es lo que me ha dado. Tengo más de lo que cuando yo llegué quería. Mucho más. No, pues, fíjate qué herramientas tan interesantes y qué forma de poder ver tu situación anterior, comparar tu situación anterior con tu situación actual. porque, claro, es evidente que has tenido un cambio, que ha sido mucho, muy benigno tu permanencia dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿En dónde está tu grupo? Está en Querétaro. Amigos para siempre de Querétaro. Órale, y es, como menciona, ¿no? Es una ramita del Grupo Morelos. Sí, así es. Yo, 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 este, pues, estoy muy contento, ¿verdad? Por los 45 años siempre, este, pues, se festejan cada cinco años y echan la casa por la ventana y el, y en esta ocasión no es la excepción. Yo conocí al Grupo Morelos hace, pues, ya casi 14 años, de recién que yo llegué. ¿Tienes 14 años sin beber? Sí. ¡Wow! Este, y, y yo lo conocí y, y sentí esa vibra, ¿verdad? Esa vibra de, de llegar y, y sentir la, la, una hermandad. Porque me tocaba venir casi cada mes a Guadalajara y, y me la pasaba ahí en el Morelos. Se cantaba, se, 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 había terapia, terapia muy fuerte, o sea, no terapia, sino compartimientos muy fuertes que, que a veces yo hacía agarrado de, de, de la silla porque me impresionaba, pues, ¿verdad? Así, pues, la mente del ser humano, ¿verdad? Y sobre todo que yo también lo hacía, pero no lo, no tenía yo el valor de decirlo, ¿verdad? Pero conocerlo y ver, pues, ¿verdad? Como dices, por ramas, ¿verdad? De, de, del grupo Morelos, este, el padrino de mi padrino, este, pues, militó ahí, fue el iniciador del grupo Morelos. Entonces, se, se, se inyecta, se transmite su mecánica de, de, de funcionar, su experiencia. Nosotros le llamamos el grupo madre porque de ahí se han desprendido muchos, muchas casas de ayuda, muchos, muchos, este, grupos en, en la república, pues, y también en el extranjero, ¿verdad? Este, y, y digo que es una gran labor, ¿verdad? Y, y de todos, de todos, ¿verdad? Porque todos, yo el día de hoy creo que yo, estando allá en Querétaro, este, yo creo que también he contribuido un granito de arena al grupo Morelos. Como todos, pues, ya, los, los que han estado, los que no, no se han quedado, los que por un día fueron y ya no están, también es, yo, yo creo que contribuyen, ¿verdad? A tener esa gran familia porque es una familia, el día de hoy, así lo siento yo, una familia. Porque yo llego a Guadalajara y, y, y me siento en casa por esos compañeros, porque somos, somos hermanos de enfermedad, ¿verdad? Porque sentimos lo mismo o sienten lo mismo que yo he sentido y yo he sentido lo mismo que han sentido ellos. Entonces, esas cosas se hermanan a la gente, ¿verdad? Y sobre todo, pues, el grupo Morelos, por su 45 años, a mí me pone bien porque he asistido a todos, desde que llegué los he asistido a todos. Fue uno de los primeros eventos que tuve, este, un aniversario del grupo Morelos y vi la cantidad de gente, las experiencias, me ayudaron mucho porque pude compaginarme con muchos de ellos, muchos que ya tienen muchos años y pude hacer ese puente de comprensión. Y yo he vivido, había un compañero, este, que también tenía un rancho y compartía su experiencia, ¿verdad? Compartía su experiencia y decía, yo, yo, yo soy como él, yo también, yo también, vivo en un rancho, yo también, y se me hace algo muy chido, pues, o sea, de que a pesar de que él estaba acá en el estrado, en la mesa, pues, compartiendo, este, y yo hasta acá arriba, porque estábamos en un auditorio, y decía, yo, yo, yo he vivido eso, yo, yo me siento igual que él, ¿verdad? Y se me hace algo muy chido, pues, ¿verdad? Tanta gente, porque ha pasado mucha gente, muchos se han quedado, muchos se han ido, pero yo estoy seguro que el grupo Morelos le ha sembrado una semillita a cada uno, aunque no queramos, aunque no queramos, ¿verdad? Y dice, ahí, este, Dios se mete aunque no quieras, ¿verdad? Dios está ahí, aunque tú no lo quieras, él, ahí. Y yo creo que el grupo Morelos es así, te regala algo, aunque estés en una reunión nada más, te regala algo. Fíjate que, que, pues, bonito, ¿no? Que lo expreses de esa manera, y, y yo nada más, o sea, dices que existe una hermandad, que existe una similitud de las experiencias, ahí, influye la edad, influye hombres y mujeres, o verdaderamente todos, así, este, se hermanan por la, por, por lo que sienten y piensan. Sí, bueno, uno llega con muchos prejuicios, ¿verdad? Llega con un chip así medio dañado, dicen los chavos de hola, este, pero, se empieza uno a dar cuenta que, que somos iguales, o sea, tenemos diferentes experiencias, decimos, ¿verdad? Son diferentes escenarios, ¿verdad? Diferentes actores, pero las circunstancias son las mismas, al final de cuentas uno se queda solo, y yo creo que esa, lo entendemos todos los alcohólicos, al final te quedas solo, al final te quedas solo, y sabemos de ese dolor que se siente, ¿verdad? Y, y creo, pues, que en esas circunstancias, y en esas situaciones, es como aflora la, la humanidad, ¿verdad? Sí, el, el, el ayudar, como a mí me ayudaron, yo tengo que regresar eso, ¿verdad? No al mismo, sino más adelante, a quien venga, ¿verdad? Entonces nos hermanamos porque hemos vivido situaciones similares, la, la soledad, la angustia, la desesperación, eso todo lo hemos vivido, todos nos entendemos, compartimos, podemos llegar a, sí, como les digo, aquí a Guadalajara, y con cualquier compañero puedo compartir, porque estamos hablando del mismo, es, es como un idioma, digamos, ¿verdad? La experiencia es como un idioma, nos entendemos, entonces, pues yo, por eso digo, es una fraternidad, es una hermandad muy chida, ¿verdad? Porque sabemos las dificultades que, que tuvimos que pasar para llegar a donde estamos sentados en el día de hoy, ¿verdad? Y eso lo sabemos. ¿Qué crees que sea de las mejores experiencias que hayas vivido, este, ya sin beber? Que digas, qué bueno que dejé de beber, qué bueno que estoy en un grupo, qué bueno que, que cambió mi vida. Mira, yo estaba, yo estaba muy resentido con mi padre, ¿verdad? Por, por su forma de educarme, yo creía, uno es envidioso y ve a los demás, y quiere uno lo demás, aunque lo de, lo de uno esté chido, ¿verdad? Entonces, estaba resentido con mi papá, y, y bueno, se dieron las cosas, ya estuve en el grupo, me volví a casar, este, tengo dos niños, y ver, ver, ver jugar a mi papá, con mis hijos, así el día que lo vi, ya lo había visto, pero así un día llegó, así, ¡pum! ¿verdad? Verlo jugar, verlo disfrutar, eso me llenó, es una de muchas experiencias, pero, me llenó, porque yo estoy seguro que si estuve, si ya he resentido con mi papá, no le llevo a mis hijos, no lo dejo ver, nada más por saber, que eso lo va, a, a poner mal, y el día de hoy, verlo, es algo bien chido, o sea, es, es una experiencia, este, el convivir con mi madre, el compartir con mi madre, que el día de hoy, ya no está, hace un poquito más de un año, que falleció, el estar bien con ella, para mí, eso fue también un, algo muy chido, o sea, no está, pero el día de hoy, la recuerdo, con mucho gusto, con mucho gusto, me dio, lo que me tenía que dar, ella creyó en esto, en lo que estamos haciendo, siempre estuvo muy agradecida, con, con el grupo, porque me sacó, de, de mi locura, de mi desmadre, de todo eso, me lo sacó, entonces, estaba muy agradecida, y, y aparte, el sentirme acompañado, cuando falleció mi mamá, este, por, muchos compañeros, de todos lados, muchos compañeros que fueron, muchos mensajes, muchas llamadas, que eso da fortaleza, la fortaleza, al espíritu, ¿verdad? La fortaleza, y, y verla, que el día de hoy, donde quiera que esté, está contenta, porque, por lo menos, ya tenía muchos años, que no se preocupaban por mí, ¿ya? O sea, porque antes escuchaban una patrulla, y, ay, mi hijo, ¿y dónde estará? O ya, una llamada, a las dos, tres de la mañana, y me tenía que ir a sacar del bote, o sea, todas esas cosas, al menos de mi parte, o sea, se cambiaron, se cambiaron, para mí, son experiencias, ¿no? Y muchos, la verdad, muchas cosas, o sea, el divorcio que viví al inicio, también es un golpe duro, ¿verdad? Es un fracaso en la vida, ¿verdad? Para mucha gente, también estoy acompañado, no me dejaron solo, nunca he estado ya solo, ¿verdad? En todas las situaciones difíciles que he vivido, siempre ha habido compañeros, mi padrino, mucha gente, pues, ¿verdad? Que, que ha estado, y me ha acompañado, en todos esos momentos difíciles, entonces, para mí eso es, es algo así, wow, ¿verdad? Y que no espera nada, porque cuando yo llegué, decía, pues, todo uno lo ve como con signos de peso, como de ver favores, digo, pues, ¿qué quiere esta gente? invitarme a los tacos, y yo sin dinero, con un montón de vergüenza, porque, pues, van a ver que, de dinero, siempre, y, y, bolsa, te da valor, y te da prestigio, y todo, y así, con mucha vergüenza, y, ¿cómo les voy a pagar? ¿Qué tengo que hacer? Y, y pasarse ahí horas conmigo, compartiendo, y, y, y se siente uno así como que en el compromiso, como está uno acostumbrado, ¿eh? Y, y la verdad es que, pues, lo dan sin esperar, no, ya después me di cuenta, y dicen, no, no me debes, ni te debo, eso, así, solamente estoy dando lo que me dieron, nada, y eso es, o son cosas de las que me hacen, que me hacen creer, y me hacen sentir diferente. Es, es muy, muy, muy bonito, muy esperanzador, esta, esta transformación que mencionas, de la antigua relación que tú tenías con tu familia, que compartes el profundo resentimiento que tenías con él, este conflicto, este pleito casado con ellos, y a través de, de las sugerencias, de lo que tú has hecho dentro de tu grupo, pues, que tu relación con tus padres sea de otra manera, porque yo, yo sinceramente, creo y confirmo, que el día de hoy, hemos pedido muchísimos valores, para poder, respetar, tanto a las personas mayores, como, de igual manera, los miembros de nuestra familia, y que el grupo Morelos tenga esta dinámica, esta mecánica, de volver a retomar esos valores, que es, que están perdidos, se me hace mucho, muy interesante, lo único que, que me, que me gustaría saber, porque, porque aquí, cada experiencia es diferente, cada experiencia es diferente, y para nosotros es mucho, muy nutritivo, poder escuchar, de su viva voz, de la experiencia del dolor, este, lo que han tenido que hacer, tú, ¿qué le podrías decir, a la mamá, de una persona, con estas características, que tú tienes, ¿qué le podrías tú decir, a la mamá, de un adicto, o de un alcohólico? Es que, yo creo que, la familia también, vive su proceso, ¿ya? Yo creo, que mis padres, hicieron, todo, todo lo que estaba, a su alcance, para que yo, pudiera salir adelante, todo lo que estaba, a su alcance, ¿ya? Entonces, yo creo, pues, que, en un, en un punto, mi mamá, así como, que ya no puedo, ¿ya? Ya no puedo, y, y pues, me entregó, ¿ya? Aunque yo fui, pero, así como, si eso, te está funcionando, ella hizo todo, para que yo, estuviera también. Ahí queda. Sí, a mí decían, no te salgas, ¿ya? Sí, de repente, convivencias, no están acostumbrados, y no, no puedo ir, porque tengo mi junta, no puedo estar, porque tengo mi junta, y de repente, agarran, pues, en sus cinco minutos, ¿ya? de todo, ya, tanto, ¿ya? Pero, ella sabía, y mi papá igual, este, que yo necesito, no son, y yo el día de hoy lo creo, este, no son a lo mejor las expectativas, que, que mi papá tiene para conmigo, ¿ya? O sea, el hijo acá, chido, ¿ya? Este, pero el día de hoy sé que está bien, está bien, porque estoy aquí, ¿ya? hay veces que creo que no lo acepta, pero, el día de hoy sé que está bien, porque yo estoy aquí, o sea, el derrotarse, yo creo que ese proceso, nosotros lo tenemos, en nuestro primer paso, la derrota, este, creo que la familia, los padres también, no dudo en el amor, en el amor de mi madre, y en el amor de las madres, no lo dudo ni tantito, pero para un ser humano tan complicado como yo, no es suficiente, no es suficiente, tiene que uno que, que, que dolerle, tiene que sufrir mucho, hay mucho que muchos, yo, pues, tuve que sufrir, para poder darme cuenta, de que yo solo no podía, entonces, mi madre, y mi padre, con el chiste de, no, que ya no esté sufriendo, lo que sea, lo que tengas que hacer, ¿verdad?, para que estés bien, yo viví un proceso, viví en una casa, ahí con puros alcohólicos, este, de mucho, mucho tiempo, pues, ya, y eso me ayudó, pues, ya, me ayudó, me ayudó mucho, porque, nos cuidábamos, de eso se trata, cuidarnos entre nosotros, de nuestro egoísmo, de nuestro egoísmo, sobre todo, ¿verdad?, porque, pues, radica aquí, antes, antes que el alcohol, somos egoístas, entonces, de nosotros mismos, yo, yo creo que, para los papás, o para los familiares, el darse cuenta, de que, de que no pueden, pues, ayudar al ser humano, pues, necesita buscar ayuda. Es, es un factor, muy importante a la familia, ¿verdad?, de, en tu caso, compartes como tu mamá, te, te apoyó al 100, ¿no?, en el proceso de recuperación, confiando en, en, pues, en el grupo, y en lo que hacías, ¿no?, y poco a poco fue viendo los resultados, este, de cómo se iba transformando tu vida, ¿no?, y, y, yo creo que este mensaje, pues, es, es muy importante como, realzarlo, porque, pues, es más probable que nos estén escuchando, nos estén viendo familiares, este, que los mismos adictos, ¿no?, o sea, porque cuando se habla del tema de alcoholismo, y una persona tiene alcoholismo, le cambia, next, ¿verdad?, siguiente, este, es, es muy difícil tener, este, la conciencia de que uno necesita ser ayudado, muy difícil tener la determinación y la decisión, ¿no?, a no ser que ya estés en una circunstancia muy complicada, como lo compartes tú, atravesando un divorcio, a, este, con un accidente en, en tu caballo, ¿qué dices?, ¿no?, o sea, en, en esas circunstancias que dices, soy yo, ahora sí, dando patadas de ahogado, a ver, ¿a dónde voy?, ¿no?, pero, pues, verdaderamente a veces la familia es la más interesada, ¿no?, en la recuperación del alcohólico, y, y es por eso que, ojalá, pues, que se quede como bien, bien claro, de acuerdo a la experiencia que nos comparte José, cómo es, es muy importante que usted, como mamá, como papá, tenga la confianza en que, pues, necesita apoyar a su hijo, a su esposo, a su hija, a, a que este proceso fluya, ¿no?, que fluya de acuerdo a como, como, pues, son ayudados en los grupos, ¿no?, de que vaya, este, como poco a poquito, ¿no?, surgiendo efecto, dices, o sea, de, en un principio era, este, muy difícil hasta poder permanecer en una reunión, ¿no?, dices, y cómo te vas integrando, ¿no?, este, participas en las, en las actividades de Querétaro, de Beniazaki, a Guadalajara, y, y vas así, ¿no?, o sea, va, va, va fluyendo, van pasando los meses, y, pues, hasta llegar al día de hoy, con tus 14 años de sobriedad, de estar sin beber, de no consumir ninguna sustancia, y que, pues, dices, tengo una familia, tengo a mis dos niños, estoy bien con mi papá, este, con tu mamá también, ahí en el cielo, estás bien con tu mamá, y, y eso, eso es de enaltecer, ¿no?, y sobre todo, pues, de, de nuevamente poder ver que son resultados vivos, ¿no?, o sea, no son, no son resultados teóricos, este, son, son vivos, son ejemplos vivos, ¿no?, de que realmente van teniendo, este, un resultado, y van teniendo una transformación en sus vidas, ¿no?, por eso, ojalá que podamos transmitir esta confianza, del, de los resultados, y de, de la efectividad de este programa, y que llegue, este, esta vocecita, a estas personas que, pues, aún están en, en esta dificultad, y que ojalá, se acerquen a un grupo en Querétaro, que ojalá, este, nos estén escuchando en Querétaro, y, y compartan el enlace también ahí, se difunda, este, puedan asistir, ah, ¿puedes darnos el domicilio, por favor?, y teléfono, si tienen. Sí, este, la colonia en Los Ángeles, déjame, y veo el número, la colonia en Los Ángeles, este, la calle San Agustín, 200, manzana 21, ahí en la colonia en Los Ángeles, en Querétaro, estamos ahí, también hay un grupo en, en San, San Pedro Martí, ahí en, en la colonia, este, y, y los horarios, de 6 a, a, bueno, puede ser a las 8, o 8 y media, hasta que se, hasta aguante el cuerpo, ¿eh?, este, pero ahí estamos, el teléfono, déjeme, y se los doy, ahí se me fue, permítame, es que, no, mientras, ah, sí, eso, eso mismo, ya estamos conectados, telepáticamente, bueno, antes de que, de que sigas, vamos a leer, muchos saluditos, porque tienen muchos saludos, desde, desde Querétaro también, y, y voy a comenzar con los de Facebook, dice, Clarisa Loaiza, felicidades a su programa, saludos desde Tala, Jalisco, María Vergara, muchas felicidades por el programa, y saludos a los conductores, se les estima, y gracias y felicidades también a, José, es un gran ejemplo de servidor, siempre me impactó tu manera de servir, gracias por compartir tu experiencia con nosotros, Rafael Everardo Huerta Arceo, buenos días, Guanatos FM, un gusto escucharlos de nuevo, saludos a los guapos conductores, y el invitado de hoy, a José, gracias por tu valiosa experiencia, y por, y por tu valiosa amistad, y espíritu de servicio, nos ponemos muy bien con su programa, saludos y bendiciones desde Mazamitla, Marta Martínez, buenos días, saludos a Alan y Laura, conductores del programa, y el invitado, padrino José, lo queremos y lo escuchamos, centro de recuperación, amigos para siempre, Querétaro, les mandamos un fuerte abrazo, Paula Rivera, buen día, felicidades al programa, y a nuestros conductores, gracias a José L, por compartirnos, su experiencia, Román Urzúa, felicidades al programa, por este mensaje de vida, felicidades al invitado, y al grupo Morelos, Ernesto Tinoco, gracias José, por el valor de compartir tu experiencia, y felicidades a los jóvenes conductores del programa, un saludito a todas esas personas, muchas gracias, también tenemos a Becky Macías, qué gusto, me da, qué gusto me da escucharlos, felicidades al programa, y guapos, como siempre, Laura y Alan, muchas gracias, y gracias señor José, por compartir su experiencia, y de Román Urzúa, bendiciones a los conductores de lujo, muchas gracias, un abrazo para todos, y aquí en YouTube, tenemos, tenemos a Luz María Gallegos Martínez, felicidades al programa, y a los conductores, gracias José, por compartir tu valiosa experiencia, gracias grupo Morelos, por tener sus puertas abiertas, salvando vidas, rumbo al 45 aniversario, ánimo, María Elena Mendoza, saludos a los conductores, Laura y Alan, por transmitir este programa, por la experiencia de José L, Teresa Jauregui, buenos días, muchas gracias, por compartir, le quiero preguntar al invitado José, de qué edades admiten en el grupo, y si también pueden ir las mujeres, sí, no, yo creo que el programa es para quien lo necesite, las edades no, no importa, al final de cuentas, todos vivimos lo mismo, viejitos, jóvenes, adultos, todos, 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 aquí el punto es acercarse, acercarse al grupo Morelos, acercarse a su grupo, que tengan ahí cerca, y, y, y ese es el primero, la necesidad que tengan, acérquense, y ya de ahí, ya, ya este, se comparte, se ve, y también tenemos un grupo de jóvenes, jóvenes al máximo, aquí en Guadalajara, para, para los muchachitos, ya, y, y, y también, mujeres, hay juntas de mujeres, los domingos, acaban de cumplir 25 años, así es, este, en el grupo Morelos, entonces, para todo hay, esta comunidad, esta comunidad es universal, para quien tenga, y vuelvo a repetir, el deseo de dejar de beber, el deseo de cambiar tu vida, acércate, nada más con eso, y ya lo demás nos encargamos nosotros. Ok, también dice Teresa Jaregui, muchas gracias por su programa, felicidades a los conductores, pregunta para el invitado José, ¿qué le recomiendas a una madre, o a una esposa, que tiene un alcohólico en casa, y no quiere la ayuda? Muchas gracias por compartir tu experiencia. Ve todo el grupo, hay veces que se queda, Que vaya la mamá. Hay veces que se queda la mamá, o, o la, la esposa, y, y él también sigue echándole ganas, ¿ya? Pero, sobre todo para conocer esta, esta enfermedad, ¿ya? Del alcoholismo, para entenderlo, también hay grupos de Al-Anon, y Al-A-Tin, ¿ya? Este, pero, ese, yo creo que el llegar, el compartir, con gente de experiencia, y que sabe de, 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 de este problema que tenemos, y, y se da la orientación, ¿verdad? Y sobre todo conocer la enfermedad, porque muchas veces, a mí me decían, es que, nada más es, es falta de ganas, dejar, ¿verdad? que, 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 que ocupas, cómprate unos dos kilos de huevo, y ya con eso, ¿verdad? Bueno, así me decían, ¿verdad? Este, y, y a veces lo cree uno, ¿verdad? Sí, pero, esa base de fuerza de voluntad, o sea, nada más fuerza de voluntad, y ya, ¿cómo fulanito si lo dejó? ¿Y cómo su tanito, mira, ya anda bien, y ya no bebe, y ya nada a gusto, o nada más echa dos, tres? Pero, es falta de conocimiento, de lo que verdaderamente, pasa en nuestra cabeza, porque, si somos medios anormales nosotros, No, es así nomás, ya, cuesta mucho trabajo, pero, sí es, sobre todo, informarse, conocer, porque a veces la ignorancia, hace que hagan cosas, como limpias, y quién sabe qué antas cosas, o que estás embrujado, por eso no es tanto, porque una vez me dijeron a mí eso, este, es falta de conocimiento, esta pregunta. Muy bien, y, Manuel Velasco, saludos para el programa, del Grupo Morelos, estamos escuchando su programa, muchas gracias, Valentín García, saludos desde Zapopan Centro, para el Grupo Morelos, Eduardo Ramírez, saludos para el programa, del Grupo Morelos, envío un gran saludo, y una felicitación, Martín Gómez, saludos para el programa, desde Bonang Park, California, saludos para el Grupo Morelos, gracias, Gerardo Mancera, saludos de San José, California, saludos al Grupo Morelos, y, Nidia Gutiérrez, saludos, para el programa, desde Zapopan Centro, y, para el Grupo Morelos, y al testimonio invitado, Jorge García, saludos especiales, para el Grupo Morelos, Regina Santibáñez, saludos para el programa, del Grupo Morelos, muchas gracias, hoy fuimos internacionales, gracias, allá en California, por escucharnos, sabemos que, ahí, el, el programa, y, de Alcúlicos Anónimos, es mundial, y también, el Grupo Morelos, también está en San José, California, muchas gracias, gracias, gracias por estar, está enlazados, con nosotros, y pues, este, siendo parte de este espacio, y siendo parte de esta solución, y, pues, no me queda más que agradecerles, el teléfono, que, que tenemos pendiente, el teléfono, es, 461-15-534-36, cualquier informe, ahí en Querétaro, de cualquier manera, si está muy grave, su familiar, lo que sea, le podemos brindar la ayuda, ok, ya que sea, hay muchos medios, hay muchas formas, es Alcohólicos Anónimos, tiene un programa de recuperación, que, en muchos lados, se ejerce, pues, tenemos forma de, de apoyarlos, porque hemos vivido eso, y sobre todo funciona, funciona, sí, claro, así es, muchas gracias, José, por compartirnos, gracias por estar aquí, y tu esfuerzo, también de venir desde Querétaro, aquí a Guadalajara, y, pues, por tu valiosa experiencia, gracias a Dios, y estoy dispuesto, ok, muchas gracias a todos, también por estar con nosotros, nos vemos el próximo jueves, en punto de las 10 de la mañana, aquí en Guanatos FM, en su programa, Grandes Batallas, en contra de la Libertad, que te hagan un muy bonito día, y tu chao.